Oye, que lo que, no te achoche ni nada, oye ahí. No le pare a lo que diga la gente, que ando con el carro lleno de delincuentes. O más guardaespaldas que el presidente. O más rango que un mismo teniente. Rola y 24-7, haciendo malos coros en el barrio de la 17. Siempre activo con mis 357. No soy palomo, tú no aguante el fueste. Saca el whisky y no me dejo torra, pa' yo no jolcaste con esta gangorra. Siempre he combinado y le pita la gorra. Cuida si borra, que te pongo esos sobras. Tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Yo tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Yo tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Yo tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Siempre hay cinco pa' la calle, lo que gasto son cienes. Tú jebas, bebé, y rápido se viene. Rezache en los tenis, dime que tú le temes. En el clavo del benzo, siempre la FN. Rurali con la cornea de DR, la ruta de PR. Soy de calentón de la fiebre. Tú hablas mucho, pero sé que no le metes. Ten cuidado lo que habla, que te compromete. Yo tengo un piquete real, no te lo voy a negar. No fuerces mucho que te va a ir mal. ¿Quién te cotiza? Dime que subí los videos, porque sé que feca esa camisa. Yo tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Yo tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Yo tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Yo tengo un piquete que Dios me dio, y tú no me lo vas a quitar. Ellos están sofocados y llenos de odio por todo lo que me he buscado Sigo dando para tu burlao, tu te aclaro de mi cuando fueron todos los lados Pero el peso en mi cadena tengo el collo jorobao Si me ven la calle es mejor que me busques lao Porque si me da pa' ti juro que te dejo tirado Lo poco que tengo porque yo me lo he ganao Por más que te disfaces te conozco bacalao Y la menor es que tú buscas todo esto a Dios lo he matao A ti no te hace coro porque vives de granado Y tu mujer te dice llame porque siempre te ha arrancao Tu mujer te dice llame porque siempre te ha arrancao Cállate que no te mande a hablar Si se cola for y tú te me ves bala Andamos con los hierros parecen modirá Ya estamos muy avanzados ustedes no van a llegar Y en si flaco baja con los yonis que está en la chori Si a ti te molesta I'm sorry De romper menores ya estoy alto los guacos y hasta de hobby Ya que a tu jeba se la tiré de tres como a los gurris Tengo un piquete acelerado y por eso tú estás Enmigioso Tu mujer no se me quita ni del agua y por eso tú estás Enmigioso Yo tengo un piquete que Dios me dio y tú no me lo vas a quitar Yo tengo un piquete que Dios me dio y tú no me lo vas a quitar Yo tengo un piquete que Dios me dio y tú no me lo vas a quitar Yo tengo un piquete que Dios me dio y tú no me lo vas a quitar Llego en la párrafa, chimbala de este lado Con el vela melodía, eh, Shaka el record, Kaku el grande Eduard Music, eh, él ve la melodía, dímelo Marcuse La verdadera con LPR, vamos allá, JS produce Raymond Sando Llegale que bajamos millón, Puerto Rico y RD Él ve la melodía, chimbala de este lado Flama en vereda, JS produce Dímelo a Lil Alil, the new force, other line Yo tengo un piquete que Dios me dio y tú no me lo vas a quitar Flama en vereda la cone dice Erby la melodía Andamos con chimbala de Zacatao Haciendo 360 en la calle Dímelo a Lil La energía Ensi flaco de lo mío Bullle Music en la casa DJ Rafa y Mercenario